Un día bien perrón se tuvo en el parque Kukulcán, donde decenas de familias llegaron acompañadas del mejor amigo del hombre, el perro, que resultó el invitado especial. Como nunca se había visto, el Kukulcán se vio invadido por decenas de perros en el Día de la Mascota, teniendo un sitio especial para los peludos invitados, en butaca lateral, donde se colocaron bebederos de agua y todas las adecuaciones de seguridad. También hubo regalos y dinámicas para los caninos. La primera pelota del juego fue lanzada simbólicamente por la cachorra Gaia, quien durante toda la noche deleitó a los fanáticos con sus increíbles trucos y habilidades. Notivision